Música Bueno familia, volvemos otra vez con la Bruja Montero Gracias tanto, bendiciones para ti y para toda la plataforma, la gran familia de santos y religiones Gracias a todos los que nos ven día a día, a esta gran familia A todos los que hacen que esta familia crezca A todos los que interactúan, a todos los que comparten Les invito en este momento a que compartan este contenido A que le den like, a que sigan este contenido espiritual tan provechoso Para los nuevos creyentes, los nuevos iniciados Y para todo el público en general Que sigue esa fe en Dios y en sus misterios Mira santo, te voy a decir algo A ti y a todos los hermanos La prueba en el servicio misterial Es la mejor disciplina de un servidor Porque por grande sea la prueba La bendición es aún mayor Pero yo conozco mucha gente que se desespera en el proceso Yo conozco muchos servidores Que se les desvanece la fe en medio De la prueba Que se desesperan a un grado Que engavetan altares Porque los servidores hermanos que me conocen Saben de muchos servidores Que yo les desengavetado a altares Que los meten en una caja ¿Cómo así? Oh mi hermano Yo voy a recoger este altar Esto a mí no me está funcionando Santo El brujo, el servidor, el creyente y hasta el devoto Que nos recibe una prueba Que se revise Usted sabe por qué Porque cuando usted sirve misterio Usted tiene que vivir un proceso Y agotar una situación Para usted poder dar un testimonio Pero habemos mucho Porque yo no me voy a sacar Que nos desesperamos Cuando la cosa comienza a caminar diferente Pero eso tiene dos vertientes Santo Porque muchas veces Y casi siempre El descuido del servidor Tú sabes que el servidor Tiene dos tipos De fe El servidor tiene dos tipos de fe La fe de cuando logra Y la fe de cuando no tiene Yo conozco muchas personas Que cuando logran Un trabajo importante Como dicen los tígeres Que coronan una vuelta Santo no entran al altar Porque creen que ya están realizando Pampaneo 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 Bulto Esos son los cuartos que más rápido se acaban Santo Los cuartos del bulto Usted sabe por qué Porque el ser Ha vivido una vida De mucho sufrimiento De muchas Cosas Incómodas Y cuando el ser Te otorga a ti Beneficios Económicos Es para que usted Construya El ser le gusta Que usted tenga Casa Si El ser le gusta Que usted tenga Su trate El ser le gusta Que usted esté cómodo El ser que no le gusta Eso no es ser Usted lo tiene disfrazado Usted tiene un muerto Disfrazado de misterio Porque el misterio De verdad Quiere que usted tenga Una silla Para usted sentarse Un caldero Para usted cocinar Una estufa Mira El ser quiere Que tú estés Sirviéndole Conformemente Porque el ser No le gusta nada Es obligado Gracias a la misericordia Cuando usted Le sirve A un misterio Por servirle El misterio Comienza A incomodarse ¿Tú sabes por qué? Porque el misterio Tiene que hacer Muchos malabares Para otorgarte Las cosas A ti No por tu linda cara El ser Te da De acuerdo A como tú sirves Habemos mucho Que nos desesperamos ¿Por qué? Todo el servidor Ha padecido Padece Él o una familia De una enfermedad Catastrófica De un cáncer De una diabetes Dañina De una gastritis De problema De presión Arterial Tu familia O tú Porque Algo que voy a aclarar Así Pequeñito Los brujos No somos Sus héroes Los brujos Mal pasamos Los brujos Sabemos tener En el altar Un macuto Lleno de dinero Y acotaron Con hambre Porque a ese dinero No se le puede Poner la mano Hasta que el ser No dé autorización Eso no hace Un ser malo Eso enseña Al servidor A tener disciplina Con lo que no es de él Y respeto Y respeto Por lo que no es de él Porque yo conozco Mucha gente Que gata Los cuartos de ellos Y los de los seres Y cuando se acaban Los dos cuartos Comienzan a dar gritos Ay viejo Tú no me estás ayudando Pero usted le puso la mano A lo que no es suyo Usted tiene que tener Su castigo Y su prueba Usted tiene Que verse Sin comida Sin ropa Hasta sin casa Yo conozco servidores Que se han visto Sin trabajo Sin casa Mal pasando Pero de la misma manera En el que usted Está desarrollando Esa prueba Así mismo le viene Esa bendición Usted sabe cuándo Cuando usted baja La cabeza Delante de su misterio Porque cuando usted Baja la cabeza Delante de lo que es Más grande Que usted El ser entonces Lo eleva Y no porque el ser Quiere que tú Te le humilles Es porque el ser Tiene que entender Que en tu corazón Hay un deseo Genuino y verdadero De tú servirle Sin el beneficio Económico Cuando usted Baja la cabeza Delante de su misterio El misterio suyo Lo eleva Lo levanta Usted sabe por qué Porque ya usted Pasó la prueba Usted le demostró Al ser Claro Que usted está preparado Para coger prueba Y mambo Porque el lugar Que pasó su trabajo Le va a dar a usted Por su linda cara Y usted si se ve bonito Pero Jesús Que Jesús pasó por prueba Pero la peor prueba La pasó Porque lo crucificaron Santo Y hoy en día Los brujos No pueden pasar Y con todo Y eso No maldijo Ni blasfemó Así mismo Al contrario Siempre le dio Gloria a Dios Pero nosotros Los brujos Tenemos una mala Costumbre Todito Que no aguantamos Dos días de prueba Porque a los dos días Estamos recogiendo Santo Tirando petes Mira Santo No hay cosa más Dañina Para un altar Que tú maldecir Ay si Eso es algo Santo en la casa Que se maldice No entra la gracia En la casa Que se discute No entra la providencia Porque es que usted Tiene que coger Su prueba Santo para usted Graduarse de una profesión Usted tiene que hacer años En la universidad Usted tiene que mojarse Usted tiene que coger huelga Cuando yo estudiaba en la UAS Se armaba una huelga Unos tiroteros Y una piedra Y lo encontrían Usted sabe Que todo es un proceso Nada es fácil Nada Todo lo importante Es difícil La grandeza De un ser humano Consiste En persistir Insistir Y nunca Desistir Porque usted Tiene que proyectarse Mentalmente En lo que usted Quiere Pero usted tiene que Trabajar por eso También Porque a usted Nada le va a llegar A la mano Por su linda cara Porque usted Tiene que demostrar Que usted merece eso Y hay otra cosa grande En el plano espiritual Que el misterio Te da Porque el misterio Tiene que ver Que tú vas a hacer Con lo que Él te pone en la mano Cuando el misterio Ve Que tú tienes disciplina Cuando el misterio Ve que si Él te da a ti Mil pesos A ti no te pesa Coge doscientos Y ponerle una vela Si Te va a seguir dando El misterio Va a decir Oh pero Pero cuando usted Coge dos mil Y lo gasta Y va donde el misterio A pedirle mil más El misterio Lo que dice Pero esto es un Antevividor El problema Es que hay dos tipos De servidores también El servidor Que sirve por devoción Porque le gusta eso Y el servidor Que sirve por lo material Mira santo Te voy a decir Una cosa Que puede resultar Muy controversial Pero yo lo he dicho Siempre El que tiene esto De verdad Hasta le duele La cabeza Cuando tiene que trabajar Porque solamente El que ha sentido Una energía Una entidad Incorporarse En tu cuerpo Sabe lo que uno Sufre Pasa Al entrar Y salir Un espíritu De tu cuerpo Claro que sí Real Todo lo que el misterio Se lleva Y todo lo que deja ¿Entiendes? Número uno Número dos Dentro del servicio La gente no se relaja Porque eso es un karma Perigoso Cuando usted Le llega a una persona Con una situación Y usted le ve bonito Los números Porque los números Más lindos Son los del cuarto Y usted se olvida De que usted Es servidor Y que usted Tiene que desarrollar Una obra ¿Tú te crees Que el misterio A ti no te pasa Factura? Claro que sí Yo escucho Hoy en día Que dicen ¿Pero dónde Que están los seres? Ya los seres No hacen esto Es que no es ahí En el momento Es que el ser Deja que tú vivas Tu pampara Porque cuando el ser Vive de allá para acá Te agarra a ti Sin cuarto Vacío espiritualmente Y entonces Te complica la vida Familiar De relación De negocio No te llega un cliente Pero es que tú No puedes relajar Con los problemas De una gente Porque el que relaja Con los problemas De la gente Dios le hace Su facturita Y los misterios Se la cobran Sabemos mucho Que nos desesperamos ¿Nos desesperamos ¿Por qué? Porque no cumplimos Adecuadamente Con lo que nos Corresponde En el momento Servir misterio No es una moda Cuando usted Relaja Con los problemas De la gente Usted sabe Que Dios Le hace su facturita Y los misterios Ejecutan Porque es que Habemos muchos Servidores Que nos desesperamos Yo te voy a hacer Una anécdota Personal Santo De cuando yo Me mudé Aquí a esta casa Yo me mudé Aquí a esta casa Sin nada Yo mudé El altar Porque ese fue Mi compromiso Que me puso Ese santo A mí Mudar El altar Para acá De trabajo Eso quiere decir Que cuando te mudaste Para acá Nada más Taba el altar Santo El altar Y dos sillas Dos sillitas Así De madera Chiquita Santo Yo dormí En el piso ¿Cómo va a hacer ¿Cómo va a hacer? Santo ¿Tú sabes Lo que significa Creer En la palabra De un misterio Es cogerle suelo Al misterio Cogerle suelo Recuerdo Que mi comadre Me dijo a mí Ay Dios Comadre Esto que está usted Pasando en esta casa Y después Ese comadre No A mí no me pesa A mí no me pesa No Porque es que Si yo confío En la palabra De ese misterio Y yo no le duermo En el piso ¿Y cuántas veces No dormimos nosotros Los servidores en silicio Por creyente? Muchas veces Y si usted duerme Por un creyente ¿Usted no va a dormir Por usted? Claro que Es por usted Que usted tiene que dormir Yo cogí mi piso Pero cuando tú dices Que tú dormías en el piso Tú no tenías cama Nada de eso Que yo no tenía Traste santo Que yo me mudé aquí Con el altar Y esa dos sillita Lo primero que entró aquí A este apartamento Fue ese santo De San Miguel Que no había En qué ponerlo Mi compadre Me dio dos sillas Para yo poner ese santo Para no ponerlo en el suelo Porque aquí no había nada Y yo le dije a él Tú vas a entrar Aquí primero Porque ese santo Tú lo mandaste Para Baní A que te lo arreglen Y dijiste Y dijiste Que con ese santo Con esa imagen Iba tú a montar El altar de trabajo En la casa Donde yo iba a vivir Entonces Como yo creo En lo que tú dijiste En mi cabeza Porque no fue En cabeza de nadie Fue en mi cabeza Sí Yo tengo que creer En lo que manifiesta A través de mí Gracias misericordia Yo me acostaba En mi piso Santo Yo venía aquí Los lunes En la tarde A limpiar Aquí cuando yo entraba Eso era un eco Porque no había nada A limpiar Ordenar Para irme los martes En la tarde Al otro día Yo pedía comida Yo pedía hielo Tenía un termito Pero la palabra De ese misterio Tiene tanto peso Gracias a la misericordia De todo lo que Acompaña espiritualmente A Believer Can Y la ofensa Miguel Arcángel Que antes De los dos meses De yo estar aquí En este apartamento Yo tenía Juego de habitación Yo tenía estufa Yo tenía neve De todo santo Antes de los tres meses De los dos meses De los dos meses De los dos meses Porque yo le hice Una exigencia Porque al lado Tiene que exigir Y al lado Que usted le cumple Al lado Que usted le cree Que usted le da su tiempo El tiempo Es lo único Que uno no recupera Jamás en la vida Por eso Usted tiene que saber En que usted Invierte su tiempo Yo me paré un día Porque es que Te digo Que todos nos desesperamos Pero con la diferencia De que yo no maldije Ni blasfeme Yo me paré Aquí delante Y le dije Óyeme lo que te voy a decir Muchacho Así mismo Óyeme lo que te voy a decir Muchacho Tomaste la decisión De que yo salga De la casa De mis padres Ahí tú te vas a desesperar Óyeme lo que me trajiste Para Baní Tú tienes que viabilizar Mi sostenimiento En esta casa Una cama Una nevera Una estufa Un abanico Un aire Un mueble Eso no es lujo Eso es necesidad De una casa Porque usted tiene que tener A donde sentarse Usted tiene que tener Una cosa que enfría Para usted beber Si un jarro de agua fría Cuando usted acaba de trabajar Usted tiene que tener Una cama Para que usted Descansar su cuerpo Y yo me paré Y le dije Mira Así Así Porque es que El misterio Hasta que tú No le manifiestas Tu sentir real El misterio Está tranquilo Porque el misterio Siente que tú No te estás quejando El que no se queja ¿Está bien santo? Claro que sí Cuando yo me paré Aquí Que le dije Mira niño Mira lo que tú Vas a hacer conmigo Porque no somos muchachos Yo uso mucho esa palabra Y por qué tú le dices Niño Eso es una cosa De ese hombre y yo Muchacho Yo le digo Muchacho Niño Como me salga Viejo Padre Mi amor Mi vida Como me salga En el momento Por el ánimo Del momento La euforia del momento Oh santo Pero eso fue una cosa Eso fue una cosa increíble Eso fue una cosa increíble Porque gracias a la misericordia Ese santo Canalizó Y viabilizó Porque otra cosa Yo tengo la boca dura Pero cuando a mí Se me pasó el pique Yo me fumé dos cigarrillos Y yo me vi un jarro de agua Sí Yo compré cuatro velones Y me dije Pero viejo ¿Cómo tú sacas a tu hija? Eso sí fue buena ¿Cómo tú sacas a tu hija? De estar con su hija Con su papá Con su mamá Y la traes sola Para acá Mamá pasa a trabajar Tienes que comprender Tú tienes que entender Que yo soy tu hija más chiquita Mi amor Mire salud Que yo te doy con mi fe Y mi devoción Olvídate del pleito Porque tengo que quejarme Porque santo es otra cosa Si tú a Luano le haces ciencia Él va a quedar tranquilo Lo que tú tienes que saber Hablar Y manifestar las cosas Porque cuando tú desafías El misterio El misterio no se va a poner De tú a tú Porque el misterio No eres tú El misterio es un poder El misterio te va a dar A ti Durísimo Para que tú bajes la cabeza Y tú entiendas Que ustedes no son iguales Ni son lo mismo Al misterio se le pide Se le exige Pero al misterio también Se le da las cosas Porque cuando usted Le da las cosas con amor El misterio se la da Con amor a usted también En un día En un día Santo esto fue hoy Y a los dos días Yo tenía cama Yo tenía nevera Gracias a la misericordia de Dios Y a la obra de San Miguel 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 Eso tú viste Yo tengo un mes aquí Y lo que nada No está caminando No es que nada está caminando Porque el sostenimiento Esto es una responsabilidad De esta renta Una responsabilidad Claro que sí Los gastos de esta casa Los gastos de mi casa En Santo Domingo La responsabilidad Con mi hija Pero es que El misterio tiene que entender Que usted puede Por silicio Penitencia Castigo Lo que sea Usted puede coger piso Usted no va a vivir en el piso Porque cuando usted Se levanta del piso Aunque usted sufre De los riñones Le duelen los huesitos Estamos viejos Entonces ¿Qué yo le digo A esos Servidores Nuevos Iniciados Servidores de tiempo Sepan pedir Las cosas No le falten El respeto A su misterio Respeten A su misterio Para que su misterio Lo respete A usted Y le cumpla Exíjale Pero exíjale Con respeto Hágale ver Al misterio Que usted No le está Pidiendo Millones Que usted Le está pidiendo Sostenimiento No coja Porque el problema Es que usted Coge una caja Y mete todos los cuadros Ahí es que comienza Tu padecer Santo ¿Qué puede pasar Cuando un servidor Decide encajar Lo que tiene Ay muchachos Como cuando Tú cierras una empresa Tú tienes una empresa Y tú cierras la empresa ¿Qué te va a pasar a ti? Los empleados Si tú tienes empleados Van a mal pasar Claro que sí Tú vas a mal pasar Porque tu ingreso Se va a volver cero Va a llegar un momento Donde la desesperación Te va a volver loco ¿Qué pasa en el mundo espiritual? Lo mismo Cuando usted está En medio de una prueba Y usted no soporta La prueba Porque usted no sabe Pedir las cosas Señor El brujo Que no ha pasado hambre No es brujo El brujo Que no se ha contado Sin cenar No es brujo El brujo Que no sabe Lo que es Penitencia De un misterio Castigo Castigo De un misterio Santo Cuando usted agarra así Y recoge Usted que sea un servidor Escogido Porque no fue que usted Se enganchó En la universidad De la brujería Tú sabes que enganchase ¿No es verdad? Claro Una persona Este negocio Este gusto Yo me voy a enganchar Cuando usted está en esto Escogido por lo misterio Lo misterio Permite muchas cosas En tu vida personal Tú sabes por qué Porque eso es lo que Te va a servir a ti Mañana De testimonio Cuando te agarras Y recoge Su santo Tú sabes lo que hace El misterio Y dice Caramba Tanto que yo he mal pasado Con este caballo Tanto que le he dado Y en el momento de prueba Él decide Engavetar su compromiso Conmigo Yo no sé Si es mentira O si es verdad Pero Jesucristo Pasó 40 días Y 40 noches En el desierto Sin comer Ha sido un momento En comunión En consagración Teniendo el privilegio Más alto Por ser el hijo de Dios Y oye eso Que fue Que fue sataná A provocar Y lo probó Lo probó Yo te ofrezco esto Te ofrezco lo otro Él sabía Cuál era su propósito ¿Sabes lo que nos pasa? Como vio que tenía sed Tenía hambre Cansancio Cierta cosa ¿Qué nos pasa A nosotros los servidores? Obramos De forma negativa Y contraria A lo que El misterio Está diseñando en ti Le voy a decir una palabra Que ustedes la pueden tomar Como ustedes quieran Cuando el misterio Permite Tanto proceso Tantas situaciones En la vida tuya Es cuando más Tú tienes que encarte Cuando tú tienes hambre Cuando tú tienes una necesidad Cuando tú ves un padre tuyo Que le falta un medicamento Cuando tú ves un hijo tuyo Que no tiene leche En ese momento Que tú tienes que bajar la cabeza Y no por necesidad Sino por confianza Porque cuando en el medio De tu tribulación Y de tu prueba Tú te inca Y confías Tú resuelves Así mismo es Tú resuelves Porque el misterio dice Mira Está pasando hambre Está pasando calamidad Pero está firme Pero está firme En su propósito Tú sabes por qué Jesús no se dejó corromper Porque Jesús sabía Lo que él Estaba persiguiendo Y también el amor Y la devoción Que tenía por su padre El amor que él tenía Porque a nosotros Los servidores Nos falta mucho amor Porque estamos monetizados Porque el día que no Nos entra un peso En el altar Nos olvidamos De que somos servidores Primero Que todos Somos servidores De una obra Tenemos que tener Un precedente Que no necesariamente Va mezclado A lo económico Con esto Yo no le estoy diciendo A nadie Que no se den Su importancia De ese su importancia De ese su importancia Cobre por su trabajo Pero también Entienda Que no todo Lo material Porque lo espiritual Es una cosa Y lo económico Es otra Cuando usted Siente Que la cosa Está fría En su casa No busque ayuda Fuera de su casa Porque sabemos Mucho Que en momentos De desesperación Solicitamos ayuda A un hermano Ya eso no se usa De un hermano Y fumarse un tabaco En tu casa Santo Eso quiere decir De bruja Brujo Si porque uno Siempre tiene Sus alianzas Los espíritus Tienen sus alianzas Claro que si Uno también Tiene su gente Sus brujos Yo tengo a mi gente Mis amigos Mis conocidos Mis compadres Que me han asistido En mis situaciones Personales Claro que si Y yo le he asistido A ellos también Pero hoy en día En el 2023 Estamos viviendo Una modalidad De que habemos Dos tipos de oído El oído O El oído Que hoy es Oído Y mañana es Bullying Y el oído Que hoy es oído Y mañana es Cuchillo Cuando yo tengo Una situación Que yo se la Comunico A un hermano Tú sabes lo que dicen A esa la dejaron Su base solo A esa se le fueron Los misterios Y por qué usted Dentro de su Haber espiritual No le dice Pero vamos a buscarle La solución O tratan de ayudarlo Mire mi hermano Vamos a ponerle Un plato de manía En ese lugar Vamos a fumarle Un tabaco En ese lugar Vamos a ver Que es lo que está pasando Vamos a ponerle Y si no Entre todo Aportamos Mira yo he ayudado Hermanos míos De la obra Yo lo he asistido En situaciones Catastróficas En situaciones De muchos problemas Espirituales Y los demás Se han respondido Y han manifestado Y eso para mí Es muy grande Porque yo No soy nadie Yo soy así Diminuta Y que un ser Tome en cuenta Mi petición Y mi palabra Para asistir A un hijo espiritual Para mí eso es muy grande Claro que sí Porque si tú tienes Un problema espiritual Y tú me lo comunicas A mí Y yo tengo Una interacción Con tu espíritu Y le digo Viejo Vieja A mí de tu Y de tu Y de tu Y así 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 Y tú Resuelve Pero yo Le doy gracias a Dios Por eso A los misterios Porque mi palabra Delante de ese misterio Surtió un efecto Pero nos desesperamos Santo Nos desesperamos Nos desesperamos Y peleamos Y tiramos pete Y recogemos los santos Entonces Los recogemos Con euforia Y arreglamos Al altar con llanto Si Yo tengo un amigo Servidor Que recogió Los santos De pique Y rompió Dos o tres cuadros Estoy harto Oh santo Cuando Santa Marta Le dio Santa Marta Le dio Una golpeé En la casa Santa Marta Se le metió Que entiendo Aquí una de la casa Le chocó la cabeza Se paró Cuando se le fue Lo ha chinchoneado A monte A golpeado Que es lo que Te estoy diciendo Cuando usted Ha sido escogido Para servir Usted tiene un compromiso Muy grande Santo Porque esto No es una moda Cuando usted Lo escoge En los misterios Para usted servir El compromiso Es tan grande La asistencia espiritual Es tan grande Porque ese espíritu Nunca lo suelta A usted Nunca lo deja Ese misterio Siempre está Cuando usted Dice que no siente La energía De su misterio Dice que su altar Está frío Santo Cuando el altar Está más caliente Aunque tú no sabes Por qué Sí Te voy a dar un dato Que tú has decidido No Santo Cuando el altar Está frío Según el brujo Y no siente La energía De su misterio El misterio Está tan ocupado Resolviendo el tollo Que tú has hecho Y buscando la forma De resolverte a ti De levantarte a ti Que tú ni lo sientes Porque el loa Está ocupado La realidad El loa está resolviendo El disparate Que tú hiciste ¿Cuál fue el disparate Que tú hiciste? Cómete los cuartos Del loa Bébete los cuartos Del loa Malgastar Lo que el loa Con sacrificio Te ha dado Porque verdad Los espíritus Son un poder Santo Pero nadie Nadie Absolutamente Nadie Me puede decir A mí Que por su linda Cara El loa Te va a dar dinero El loa primero Te va a probar Claro Te prueba El loa te va a probar Y el loa te va a dar Donde a ti más te duele Porque el loa te va a desequilibrar Tu relación familiar El loa te va a desequilibrar Tu relación de pareja El loa te va a poner problemas En tu trabajo Si tú tienes un trabajo secular Porque el loa Está exigiendo algo de ti Que tú no le estás dando Y no es que el loa Quiere que tú lo atiendas Por obligación Es que el loa Quiere que tú valores El sacrificio espiritual Que él hace Para sostenerte a ti Porque Poner un trabajo A un espíritu Poner un homenaje A un ritual A nombre de una persona Para solucionar El problema de una persona La situación de una persona ¿Tú crees que al misterio No le cuesta? Al misterio le cuesta Claro que sí Porque el misterio Siendo misterio Tiene sus limitaciones Porque el misterio No es Dios Al misterio le cuesta Como al misterio Le cuesta Esfuerzo espiritual Por eso que tú Tienes que dar una fiesta Tienes que dar una comida Tú tienes que quemar Y un dinero Porque el loa Tiene que cobrar Su esfuerzo también ¿Verdad que sí? Entonces cuando el loa Por sacrificio De él y tuyo Porque el loa Ve como tú te has Fajado A ver ese trabajo A todo el proceso Que hay que agotar En un trabajo Cuando el loa Ve que tú haces todo eso Y te pones un dinero En la mano Y que tú tienes 15 días 21 días Fajado Pan Se dio el trabajo El creyente te pagó Los cuartos Coño Un trabajo de un mes O de 20 días O de 2 meses Que tú explotes Esos cuartos En 2 días Para tú Y con tu cara Bonita otra vez Para donde el loa Pero el loa Tiene que incomodarse Contigo y partir En 2 pedazos Claro que sí Porque dice el loa Oye Pero yo cogí Una lucha Para dar esos cuartos A ese hombre Pensando Que va a comprar Algo que necesita Que va a ahorrar O que va a poner un negocio Porque el loa Le gusta todo eso Santo Mira El loa Le gusta Que tú tengas negocio El loa Le gusta Que tú tengas 2 o 3 casas Hablando de negocio Tú me recuerdas Wilkin Que él trabaja Y tiene su Un saludo especial A mi amor Del alma Wilkin El brujo de Sabana El que está prendido Con la pampara Gracias mi amor Gracias por todo Mi niño Te amo y te adoro Mira Si al ministerio Le gusta Que tú hagas obra Que tú hagas tu negocio Wilkin Es un vivo ejemplo Mira como me engranojo Wilkin Es un vivo ejemplo Que la fe mueve montaña Y resuelve A Wilkin Se le quemó el altar Y cuando a Wilkin Se le quemó el altar Wilkin se deprimió Y Wilkin y yo Hablamos por teléfono Y yo a Wilkin Le dije Mira El misterio tuyo Quiere una renovación En tu vida Y como tú Estabas pegado A eso El loa quemó Todo eso Para que tú veas Que tú no te tienes Que apegar a lo material El ser tuyo Te va a dar un altar Más grande Te va a dar casa Te va a dar terreno Te va a dar ver Todo eso Lo hablamos Y yo por teléfono Ay manita Porque ese niño Es un alma de Dios Ay manita Wilkin tiene buen vehículo Tiene un patio Gracias a la misericordia Gracias a su buenos seres Y yo Tú me entiendes Pero eso es disciplina Y confianza Porque él creyó En su misterio Tú sabes Lo que le pasa Al brujo Que desconfía De lo que tiene Que muere Sin nada Claro que sí Porque cuando usted No confía En lo que manifiesta Ahora Porque si Si tú estás montado Y tú Me haces una parodia A mí Yo te la creo Si yo quiero Pero lo que dice Un loa en mi cabeza Yo no le voy a poner caso Fue en mi cabeza Que lo dijo Entonces Si yo no creo En el loa que baile En mi cabeza Yo no puedo creer En nada Pues yo tengo Primero que creen En lo mío Para que lo mío Pueda manifestar Con fuerza No se desesperen No se desesperen Cuando ustedes sientan Que la cosa No le está caminando Porque el único problema De los brujos En los cuartos Sí, tú muchacho Oye, el brujo De que no tiene cuartos Le da hasta fiebre Tú Dolor de cabeza Una vaina Que no tiene No tengo cuartos Hablando en serio No se desesperen No maltraten Sus espíritus No le falten El respeto A su misterio Valoren Lo que al misterio Le cuesta esfuerzo Otorgarle a ustedes Porque El loa guine Se toma su tiempo Pero no trabajado ese Así mismo El loa guine El loa natural El loa suyo Con el que usted nació Y lo reclamó Se puede tardar En darle algo Pero cuando se lo da Se lo va a dar grande Y se lo va a dar bueno Porque el loa El loa de verdad No trabaja dos veces El espíritu comprado Trabaja cinco veces Porque lo que busque Cuarto Te resuelve uno Pero en el mes que viene Te daña otra cosa Porque tú tienes que Buscarle de nuevo El loa guine No le gusta Resolver la misma situación Cinco veces Él la resuelve una vez Si usted le echó a perder Se lo llevó a usted Quien lo trajo Usted sabe verdad Porque el loa No le gusta Que malgaste en su tiempo Porque el loa Tiene limitaciones Claro Valoren Lo que su loa Hace por ustedes Con esfuerzo Agradezcan Agradezcan Cuando ustedes Hagan un trabajo grande Y el ser le toca tanto Y a usted le toca tanto De lo suyo De lo suyo personal Dele un agrado A su misterio De su casa Ese es el verdadero secreto Sí No es de lo del loa Es de lo suyo Porque usted tiene que agradecer La grandeza de su espíritu Cuando el misterio suyo Permite que usted Haga un trabajo grande No de mesa de compromiso No porque La fiesta de aquí Talita al día Dele un agrado A su loa Sorprenda a su loa Con una mesa Aunque sea privada O como usted quiera De lo suyo De lo suyo Demuestrele al misterio Su agrado Con lo que llegó A la mano suya Que son suyos Que si son suyos Cien mil Coja veinte mil pesos Y póngale una mesa Al loa Porque esos veinte mil pesos Se van a multiplicar Porque el loa Ve que usted le está dando De gusto De libre gusto No es lo mismo Un loa Diablo santo Que grande es Tú tienes que fajarte A trabajar Para lo mismo tuyo Un loa Trabajar Martes, viernes Martes y viernes Porque hay que reunir Las fiestas De la casa Tú sabes lo bueno Que es Cuando el loa Te prospera Y el loa Te da Y el loa Ve que de lo mismo Que tú le diste a él Tú le pones La mano al ser El ser te da De todo De todo De todo Porque el loa Ve tu corazón Ve tu agradecimiento Señores Yo les invito Formalmente Con amor A que compartan Este video Que le den like Que sigan el contenido De esta gran familia Santos y religiones Porque hoy estoy yo aquí Mañana pueden estar ustedes Hoy estoy yo Hablando de mi vida De mi interacción De lo que han hecho Los misterios En mi vida De una de las claves Del éxito Espiritual Es la confianza Y no desesperarse Así mismo Porque El sabio Sabe esperar Porque usted sabe Detrás De lo que usted está Cuando usted Tiene conocimiento Y firmeza Detrás De un propósito Usted va a trabajar Por eso Sin desesperarse Y el día Que usted siente Que es más complicado Usted va a ir a pelear Con su ser Porque usted tiene que Pelear con lo suyo Pelee con su lugar Exíjale Pero con respeto Y con amor Acuérdele al misterio Que usted es un ser humano Que no se alimenta Ni con cera Ni con aceite caliente Ni con tabaco Que usted tiene que comer Tomarse un medicamento De vez en cuando salir Y beberse par de fría Porque esto es carne Viva Nosotros los vivos Tenemos todas las situaciones Vivan Conforme a la voluntad De su misterio Pero no se desesperen Porque Cuando usted pasa Una gran prueba Usted recibe Una gran bendición Con gracia a la misericordia Muchas gracias Mi hermana De verdad Se le agradece bastante Por esa oportunidad Y Muchas gracias A cada uno de ustedes Familia Que Estaban ahí Escuchando la mambosa Montero Con todas Esas sabias palabras Que ella ha dicho ahí Que yo sé Que hay muchos servidores Que quizás Estaban haciendo ciertas cosas Deben decir No, pero bueno Dame a agarrar lo mío Con más fe Con más fuerza Con más amor Porque lo que tú tienes Tienes que darle amor Porque si tú quieres Recibir bendición Tú tienes que dar amor Tienes que agarrar lo suyo así Y no soltarlo Y cuando a usted Se le sudan las manos Y se le está zafando Decirle Muchacho Espérate Échate para acá Ven No suelte lo suyo No suelte su fe No pierda la fe No se desesperen Mire, todos los servidores Nos enfermamos Todos los servidores Cogemos prestados La realidad De la que ningún brujo habla Yo la voy a decir Ahora mismo En este momento Los servidores Nos enfermamos A los servidores Nos atracan A los servidores Se nos muere una familia Los servidores Pasamos hambre Los servidores Dormimos en el suelo Los servidores Pedimos bola Andamos a pie Y cogemos motoconcho Usted sabe por qué Porque somos seres humanos Que caminamos en la tierra Como todo el mundo Usted me entiende No pierda la fe No se desespere Que el loa suyo Lo único que está esperando Es que usted Baje la cabeza Para resolverle Lo que pasa Es que el ego suyo Y el pique suyo Lo tiene muy harto Este loa esto Este loa aquello Tanto que yo le serví Usted no le ha servido Al loa Como el loa Le ha servido a usted Porque el loa Está interactuando Con usted Desde antes De usted nacer Porque el loa Está ubicando A donde va Él a levantar Una bandera Y cuando él Lo escoge a usted Nada más por eso Porque hay un millón De gente deseosa De engancharse A la universidad De la brujería Que lo único Que tienen es negociar Pero no tienen un loa Que los reclame Para trabajar Aproveche la oportunidad Que los negocios Espirituales No se acaban Gente comprando Puen Gente comprando muertos A nombre del loa Y usted que lo tiene Natural De ridículo Háganle lo suyo Dele amor Y póngale firmeza A lo suyo Que cuando usted Baja la cabeza Delante de lo suyo Lo suyo lo levanta Delante de una multitud gigante Lo pone a valer Suscríbete a nuestro canal De YouTube Santos y Religiones Y toca la campanita De notificaciones También búscanos En Facebook Como Santos y Religiones Somos Una familia